La vida en Dino Ranch no será fácil, pero nada es más emocionante. Ellos son los hermanos John, Minnie y Miguel y sus fieles dinosaurios. ¡A toda velocidad! Un equipo que sabe cómo hacer las cosas. ¡Lo hicimos! Un lugar repleto de aventuras. ¡Hija! Monta tu dinosaurio y únete a ello. ¡Dino Ranchers a cabalgar! ¡Dino Ranch! ¡Ya viene! ¡En Disney Junior! ¡Hija! ¡Gracias!